Canoita de mi río, tronquito de mis cedrales, como flotas de bonitos sobre los pierros raudales, y como reman de biel, tus coreguajes patrones, Amos son de tu va y ven, dueños son de tus amores, Amos son de tu va y ven, dueños son de tus amores. Canoita de mi río, tronquito de mis cedrales, como flotas de bonitos sobre los pierros raudales, y como reman de biel, tus coreguajes patrones, Amos son de tu va y ven, dueños son de tus amores, Amos son de tu va y ven, dueños son de tus amores. Canoita se me antoja, que bailas en la corriente, bambucos y torbellinos nacidos en tierra ardiente, y al rosar con las orillas, te saluda cual banderas, azuladas y amarillas, mariposas volanderas, azuladas y amarillas, mariposas volanderas. Canoita se me antoja, que bailas en la corriente, bambucos y torbellinos nacidos en tierra ardiente, y al rosar con las orillas, te saluda cual banderas, azuladas y amarillas, mariposas volanderas, azuladas y amarillas, mariposas volanderas.